¿Necesitas filtrar tu carburante? ¿Deseas mejorar el rendimiento de tu maquinaria y evitar las costosas averías que produce el carburante contaminado? GESPASA dispone de una amplia gama de microfiltros para la eliminación de impurezas y absorción de agua. Disponemos de ingeniería para diseñar y fabricar el sistema de filtración que se adapte a tus necesidades. Bulk Filtration, para filtrar a gran caudal en el momento de la descarga. Si realizas filtración en recirculación, mantendrás el carburante limpio y evitarás que se creen sedimentos en tu depósito. Eliminarás el agua y evitarás la aparición de bacterias. Filtración final en el momento del suministro. Disponemos de diferentes tipos de filtros según el nivel de contaminación y calidad de carburante deseada. Sea cual sea la aplicación o necesidades que puedas tener en filtración, en GESPASA encontraremos la solución. GESPASA. Filtración total. 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 GESPAS total. GESPAS total. Gracias por ver el video